Es muy fácil comentar que las cosas andan mal Que no eres feliz conmigo Y que ilusa ella es cuando se presta a creer Esos cuentos de camino Hoy me paro en mis dos pies Y termino de una vez con tu juego a ser perfecto Dile a ella que la tonta no fui yo Que nada me robó Que al contrario me ayudó Que me hizo un favor De alejarme de una vez y por completo De mi vida Dile a ella que la tonta no fui yo Que nada me robó Que nada me robó Dile a ella que la tonta no fui yo